Así empezó la tarde el 6 de enero del 2021. Todos nosotros aquí no queremos ver que demócratas radicales roben nuestra victoria electoral, que es lo que están haciendo. Han pasado tres años desde ese histórico 6 de enero del 2021, cuando seguidores del expresidente Trump violentaron el Capitolio de Estados Unidos. Desde entonces, cientos de personas han recibido condenas, entre ellos miembros de grupos de extrema derecha, ex-policías, un adador medallista de oro olímpico y marines estadounidenses en servicio activo. Este viernes el presidente Joe Biden conmemoró el tercer aniversario del asalto al Capitolio de Estados Unidos con un discurso político en el que presenta al republicano Donald Trump como una amenaza existencial para la democracia. Todo nuestro programa y nuestra estructura en torno al 6 de enero está enfocado en eso, en la defensa de la democracia, en la defensa de Estados Unidos. En la otra acera, los republicanos aseguran que los demócratas usan esta fecha con fines políticos y que serán instancias judiciales las que decidan si el expresidente Trump tuvo injerencia en esas acciones. Los demócratas y la administración del presidente Biden están tratando de aprovechar esta constitución de un hecho que nosotros también condenamos para tratar de sacar provecho político y tratar de seguir convenciendo o intentando convencer a la gente de que ahí hubo realmente una inspección. El Partido Demócrata señala que es una fecha para no olvidar, porque fue un día en el que estuvo en riesgo la democracia. Lo que vimos fue cómo un presidente que perdió legítimamente su reelección incita a sus más fervientes seguidores a dudar sobre el resultado electoral. Paula Díaz, Voz de América, Washington.